El Parque Calderón está en mantenimiento, básicamente todo lo que se llama la carpintería metálica, verjas, postes, todo lo que tiene que ver con el color verde, adicionalmente lo que es carpintería de madera también. Las obras están previstas a terminarse hasta el 22 de diciembre del año en curso. Está estipulado en el contrato, que es una contratación realizada por la empresa EMAGES. Se va trabajando por cada uno de los jardines que tenemos, se lo cerca para justamente no molestar al libre circular de las personas. Toda obra de toda intervención, sea en las calles, en veredas, siempre causar alguna molestia. Obviamente eso se traduce luego ya en un bienestar.